en la fabricación de la vincha que lleva esta máscara facial, esta es una que ha comenzado hace algunos minutos en la tarea de la producción y aquí al lado de la otra impresora, bueno, ya tenemos el producto finalizado, digo, en cuanto a la vincha, así Pablo nos está mostrando, esto es lo que hace la impresora 3D, después va el complemento, ahora sí lo voy a saludar a Pablo, Pablo, buen día, gracias por recibirnos en tu casa, queríamos conocer cómo nace esta idea de fabricar las máscaras faciales para donarlo. Bueno, yo la impresora la tenía, tenía una sola impresora y bueno, viendo las noticias, en internet y demás, cómo se tenía todo esto y viendo qué podía llegar a hacer para colaborar un poco, veo que en España, sobre todo, empezaron a armarse grupos de gente que tenía impresora para poder colaborar con este dispositivo en particular, así que bueno, puse en marcha mi impresora, empecé a buscar modelos, a buscar materiales y bueno, logramos hacer las primeras con éxito y empezamos la producción, después nos encontramos con la falta un poco de materiales, que esto lleva parte de acetato, sobre todo de lo que hacía falta, elástico, todos los detalles para poder llegar, digamos, con el producto al personal de salud y bueno, buscamos, conseguimos gente que nos apoyó mucho, que nos donó, que nos ayudó a buscar, a conseguir y empezamos a producir. Esto es un proceso bastante lento, digamos, cada mascarilla se hace a dos unidades y lleva entre una hora y media y una hora cuarenta, y veíamos que era poco, entonces bueno, con el esfuerzo mancomunado, con un amigo, decidimos la adquisición de otra empresa y bueno, ahí empezamos a que sea un poquito más acelerado el proceso y a tener más cantidad, por supuesto, para poder llegar al personal de salud. ¿Cuántas máscaras aproximadamente llevas producidas? ¿Cuántas ya has llevado? Porque las estás donando a los inspectores de salud públicos, contanos un poquito también esto, ¿cómo lo vas haciendo? Bueno, empezamos con poca cantidad, ahora la mayor producción estuvo ahora en estos últimos cuatro o cinco días, hicimos unas setenta más, más o menos, terminadas, y bueno, como veíamos, no sé, se nos ocurrió que por ahí en los centros de salud más alejados contactamos con médicos, con enfermeros, estamos hablando de dónde podíamos ser más útiles en realidad y bueno, empezamos sobre todo con los centros de salud más alejados, desde Vibarijón, Sauceviejo, acá en Santo Tomé, sobre todo los dispensarios. Y bueno, ya empezamos a llevar, obviamente, muy contentos con el personal de salud, que está, digamos, carente de esta protección y creemos que es muy útil, va a ayudar mucho. Luis, ¿querías hablar con Pablo? Sí, un segundito, una pregunta más. Pablo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Qué fenómeno, ¿eh? Qué fenómeno, flaco. Bueno. Qué lindo gesto, estaba siguiendo la conversación desde el principio y la verdad que uno dice, mirá si tuviéramos, qué sé yo, 100 de estos chicos así, con ganas de hacer cosas por la gente, y yo creo que los hay, ¿eh? Estoy convencido que... Sí, los hay. Los hay, los hay, estoy convencido. Sí, sí, los hay, los conozco. Los hay. Están colaborando con nosotros también algunos, no soy el único de esto, pero hay muchas personas que se dedican a esto en realidad y tienen mayor cantidad de impresoras y están dedicándose a lo mismo. Una pregunta, ¿vos tenías algo, la impresora, por alguna razón la tenías? Sí, en realidad mi rubro, mi negocio, digamos, no está ligado a la impresión 3D. Entonces, hago mantenimiento industrial, desarrollo para mis clientes a veces, piezas para máquinas. Entonces, esto era una herramienta que me permitía, digamos, el desarrollo de piezas y demás, pero no era mucho el uso que le daba. ¿Alguien te contactó? ¿Vos ya empezaste a entregar algo en algún lugar? Digo, porque te contactaron de gobierno, de municipio, de Santo Tomé. Digo, alguien que te diga, te golpea la espalda y te diga, no digo que sea obligatorio, pero un mimo, un mimo que a veces ayuda. Claro, mirá, hoy por la mañana justamente me traigo el mayor de los mimos, que es el de todos los médicos, enfermeras, todo el personal de salud, que recibe esta donación y se alegra inmensamente. ¿Y a Santo Tomé se lo llevaste? Sí, sí, sí. Bueno, llevamos también a Desvío de Rijón, a Uceviejo. No llegaste a Coronda, mirá que sos malo, ¿eh? No, no han venido, no han venido, pero por supuesto las ganas ahora están, así que... Bueno, ¿y hasta cuándo pensás seguir haciéndolo? Pues es una nota súper interesante. Pablo está en Santoto y la verdad que... ¿Cuánto años tenés, Pablo? 42. Mirá, parece más joven, ¿eh? A ver si no te estaba mirando acá. ¡Qué bueno! No, cuando me río ya no. No, pero las patas de gallo le agarra cualquiera, no te da problema. No, no, tranquilo. Luis, yo te voy a contar algo. Sí, sí, por favor. Pablo, que siempre decía, ¿a qué se dedica? Y él, desde que comenzó la cuarentena, está sin trabajar y es de uno de esos autónomos que no está teniendo muchos ingresos. Está subsistiendo con lo que tenía y fíjate cómo se puso a colaborar desinteresadamente. Ha recibido también algunas donaciones de elementos que necesita, pero mirá vos cómo es. Y además, puso a trabajar a todas sus familias. Sí, bueno, eso es importante. El apoyo de la familia, que bueno, está siempre, en todo momento, y en esto, por supuesto, nos transmitió lo que se puede lograr aportando aunque sea un granito de arena. Y bueno, acá los tengo a todos trabajando. Y a ver quiénes son todos, porque no es cuestión de que vos te ganes la fama y nos quedemos los que estamos atrás, como vos, luchando. A ver, nombrame toda tu familia. Bueno, para qué vamos a girar un poquito. Acá está mi hija, mi hija del medio, mi esposa Paulina, Paulina se llama ella. Anita, mi esposa, y Delfina, mi hija menor. Bueno, falta uno que está durmiendo ahora porque él me reemplaza, digamos, en la madrugada. Así podemos trabajar 24 horas. No para la producción, Luis. 24 horas. Se turnan la familia para que esto no se detenga. Esperá, esperá, esperá un segundito. ¿De dónde se proveen o quién les provee el material? Porque acá esto tiene un costo. Así que hay alguien que, si ustedes son autónomos y la están pasando tan complicado como todo el resto, ¿quién es el que genera el aporte, el apoyo, flaco? No, algo de materiales, por ejemplo, lo que es acetato, elástico, eso conseguimos donaciones. Lo más difícil de conseguir, porque no es algo que se compra en cualquier lugar, es el material que utiliza la impresora para fabricar la vincha. Eso momentáneamente lo estamos solventando nosotros, digamos. Tuve la ayuda, por ejemplo, de un amigo que también me ayudó a comprar rollos de material. Pero no, de eso todavía no tenemos ningún aporte. Acá me están diciendo, gente que nos está escuchando en Coronda, que, bueno, yo esto siempre digo que la radio no es aire de Santa Fe por la capital, es aire de Santa Fe por el aire, no sé, de alguien que nos está escuchando en Tostado, en Coronda, en Laguna Paiva, en Santoto, en San Jorge, en Vera. Dice acá, la escuela técnica que vos conocés, Luis, sí, es una escuela que está ahí sobre calle Italia, entre los chicos, les costó mucho hasta que lograron, hicieron una entrega de 90 máscaras acá en Coronda. Mirá cómo, cuando te acordás, cuando dijiste recién, somos mucho más que lo que uno piensa, la gente tiene ganas de colaborar. Sí, sí, totalmente. Un poco a raíz de eso, cuando vimos que se podía hacer, que podíamos ser útiles en algo, no solamente siendo personal de salud o de seguridad, bueno, tomamos este compromiso para hacer un pequeño aporte. Bueno, se llama Pablo, ¿de qué barrio sos, Pabrito? Perdón. ¿Barrio, dónde vivís, en Santoto? Barrio Centro. Bueno, y está ahí, está ahí peleando ya con su familia, con sus hijas. Yo estaba pensando en los chicos, el ejemplo como papá, el ejemplo para esas dos nenas, la más grande y la más chica, para el que está durmiendo porque toma la posta tuya a la madrugada, 24 horas. Déjame, dame tu apecido, Pablo, ¿cuánto? Buñón. Buñón. Buñón, ajá. Buñón. Es un ejemplo. Chicos, estas son las cosas reconfortantes, son las cosas que ayudan y que además generan que esta sensación de que el virus está, va a haber que lucharla, pero va a haber manos, manos, muchas manos que le van a poner esa caricia, la caricia simbolizada en ganas de ayudar, en tener ganas de meter alguna idea. Y estos son como Pablo, unos cuantos más que debe haber dando vueltas, como los chicos de Coronda, de la escuela técnica y algunos que obviamente, yo estaba viendo acá, no puedo a veces abrir y leer, varios mensajitos que nos están llegando de gente que está colaborando de otra manera, algunos haciendo algunas comidas, algunos dicen, nosotros hemos arreglado, acá dice, mirá, nosotros arreglamos, bueno, voy a decir el lugar de la ambulancia, porque si no se va, es capaz que después se enoja la gente de salud, pero dice, nos encargamos de arreglar la ambulancia de un pequeño pueblo acá en la provincia. Y somos un taller mecánico que estábamos cerrados, pero es otra forma de colaborar, otra manera, y por tu lado, ¿y? Y acá alguien nos escribe y dice, hola, soy enfermero y quiero llevarle una donación a Pablo, ¿puede pasar la dirección de su casa para acercar? No, al aire no, al aire no, o lo pasamos. Se lo vamos a dar por privado. ¿Por privado? Un teléfono, Pablo, si no es un teléfono. Es lo mismo, teléfono, teléfono. No, pero teléfono... No, pero a lo mejor él no tiene brindado, por eso le pregunto. ¿Vos lo querés hacer o no, Pablo? Sí, sí, yo no tengo problema, digamos, mientras sea en este sentido de colaboración, estamos abiertos, aparte de necesitarnos. No solo yo, hay mucha gente que está trabajando, colegas míos. Bueno, te doy mi número. Sí, acá, mirá, mientras vos estás por darme la O, me dicen, Luis, ¿sabés quiénes necesitarían máscaras? Yo pregunto, a ver si esto está previsto, pero no vos, ¿eh? Los que necesitan máscaras son los cajeros de súper. Me parece que eso sería muy necesario. ¿Es necesario para ellos? Hay muchos que están con barbijo. Que uno cuando entra a distintos supermercados los ve con barbijos, Pablo. Sí, es cierto. Bueno, el supermercado acá de mi zona trabaja con protectores faciales, como los que nosotros hacemos, y la verdad que no se lió mucho como para abajo. Bueno, damos el teléfono entonces. Bueno, es 154-393-057. Ahí está, lo repetimos, 154-393-057. Y bueno, lo pasamos a los contactos que por ahí tengan la posibilidad y el deseo de poder ayudarte. Gracias, Pablito. Quedamos acá. Si algo necesitas, ahí Nacho te va a dejar el contacto con nosotros y nos ponemos a tu disposición. No lo dudes. Bueno, déjame que agradezca a las personas que, bueno, por ahí no va a dar nombres puntuales, pero los que me han ayudado, han colaborado, empresas que me han dado material, y obviamente amigos que apoyan constantemente. Listo, cumplimos. Chau, flaco. Un abrazo. Hasta luego.